La situación es delicada en todos los sentidos. Mientras los aficionados se movilizan para pedir soluciones en la marcha por la salvación, que tendrá lugar mañana a partir de las 8, desde la calle Virgen de la Cabeza, los profesionales de la primera plantilla blanca continúan con su quehacer diario en medio de la preocupación. Son ya tres las mensualidades que se la deudan y ya se han cansado de promesas. Sabemos que hay dichos directos, pero vamos, no se confirma nada. Vemos que pasan las semanas, pasan los días, los meses incluso, y que no se confirma nada. Entonces, pues bueno, estamos un poco al margen porque ya tenemos una desconfianza, que ya no sabemos lo que se oye, si es verdad, si es mentira, porque como todo ha sido mentira, ha venido mucha gente y no se ha concretado nada. Eso sí, están expectantes ante la posibilidad de que los pequeños accionistas decidan dar un paso hacia adelante y hacerse con las acciones. Esperarán, pues, unos días para acogerse al crédito de la AFE. En lo deportivo, la preocupación también está latente en un equipo que solo ha sumado seis puntos, en lo que llevamos de segunda vuelta y que aún no ha ganado a domicilio durante toda la temporada. Lo peor, además, son las sensaciones, ya que ni siquiera logra la victoria cuando hace los mismos méritos que el contrario. Por segunda vez está en descenso y, además, afronta un duelo complicado ante el Lorca el domingo a las cinco. Tejada no podrá contar ni con Carmona ni con Trujillo por sanción, ni con Víctor Andrés ni Aguado por lesión. A esto se une la falta alarmante de gol de un equipo sin pegada arriba. Ni Vitu ni Fede están viendo Puerta, por lo que hay quien empieza a pedir la presencia del canterano José Rá. A mí es un chico que me encanta, un chico que tiene una predisposición al trabajo sensacional. Que asumimos el riesgo de ponerlo en Huelva y yo creo que incluso hubo ciertos momentos de excesiva presión. Pero creo que es un jugador que hay que tenerlo en cuenta y que tendremos que trabajar con él y tendremos que contar con él. El arte escarrasco les espera y probablemente en un contexto no muy propicio para visitar al líder. Eso sí, buscarán romper pronósticos y dar la machada para alegría de una afición que sigue sufriendo por su club.